Estos últimos días hemos podido conocer, hemos podido escuchar algunas declaraciones que el alcalde ha hecho en torno a Bilboco Comparchac y el desfile de Carnaval. Respecto a estas declaraciones tenemos que decir que desde el Grupo Municipal Bil nos parecen inaceptables. Nos parecen una falta de respeto a un agente tan importante como Bilboco Comparchac. No se le puede olvidar al alcalde que Bilboco Comparchac es un agente fundamental en esta ciudad. Por un lado, para la organización de la Astenagusia, pero también para la organización del Carnaval. La Astenagusia genera 66 millones de euros de beneficio y es el único evento que puede modificar el PIB del territorio de Vizcaya. Y que no se le olvide que la organización de esta Astenagusia, Bilboco Comparchac, es un agente fundamental. Esta actitud, como decía, nos parece impresentable. Y creemos que además choca de frente con la actitud que desde un principio ya, desde por lo menos desde que Bildu está en este ayuntamiento, ha mostrado a Bilboco Comparchac. Que ha sido de colaboración, que ha sido de entendimiento, una actitud abierta. Creemos que la actitud del alcalde choca de frente con la actitud de Bilboco Comparchac. Bildu ya dijo cuando hicimos la valoración de la Astenagusia que en estos momentos la comisión mixta, donde nos encontramos además de los grupos municipales, los distintos agentes, entre ellos Bilboco Comparchac, hoy por hoy la comisión mixta no es ni siquiera un órgano consultivo. ¿Por qué? Porque este equipo de gobierno trae las decisiones impuestas. Decisiones que además van en contra de la mayoría de lo que quiere la comisión mixta. Lo pudimos ver en el tema de la carola con los conciertos de la Astenagusia. Y lo pudimos ver ahora también con el tema del desfile. El ayuntamiento no solo no ha consultado, no ha debatido en la comisión, sino que siendo una posición contraria a la de la comisión la ha impuesto. La de no celebrarse un desfile de carnaval. Pero creemos además que es todavía aún más grave lo que está sucediendo este año. Porque el año pasado la excusa era la falta de tiempo. Este año es el tema del presupuesto. Pero es que no solo no se celebra un desfile por parte del ayuntamiento, sino que se le impide a Bilboco Comparchac desfilar por la Gran Vía. El ayuntamiento ha organizado unos actos de mínimos especialmente para impedir que Bilboco Comparchac desfile por la Gran Vía. Y eso nos parece muy grave, porque Bilboco Comparchac es un agente, como decíamos, fundamental. Creemos que este tipo de actitudes evidencian lo que una y otra vez denunciamos desde Bildu. Esta actitud de mayoría, de imposición sobre una mayoría en la comisión mixta. Hace un año nosotros llevamos una propuesta al Pleno en torno a la comisión mixta. Y confiando que los nuevos tiempos y la nueva concejala iban a suponer un cambio en esta comisión, nosotros dimos en el Pleno Municipal un voto de confianza a Itziar Urtasun. Pero a lo largo de estos dos años hemos visto que Itziar Urtasun sigue a pies juntillas lo que el alcalde impone a la mayoría de la comisión mixta. Y por eso tenemos que decir que, desde luego, nosotros retiramos el voto de confianza que depositamos en la nueva concejal. Nosotros, desde luego, lo que, por un lado, creemos que el alcalde tiene que hacer es rectificar en esta actitud incomprensible con respecto a Bilboco Comparchac. Y por eso el tema del carnaval, pero sobre todo el tema de cómo se toman las decisiones en general y la actitud del alcalde con respecto a Bilboco Comparchac, es lo que vamos a llevar al Pleno Municipal del próximo día 31. Le vamos a exigir al alcalde que rectifique y al equipo de gobierno a que adquiera un compromiso para que haya unos carnavales para todos y para todas. Creemos que al alcalde no se le tienen que subir los distintos premios a la cabeza. Y que demuestre, que tiene que demostrar, que es el alcalde de todos y todas las bilbainas, sin excepción. Eso es lo que vamos a llevar nosotros al Pleno Municipal. ¡Gracias! 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 Gracias.